Sí, mamá, mamá ¡Suscríbete! Me dejaste un sabor cuando mi boca recorrió tu piel Quise buscarlo hoy y es que de nuevo he vuelto a enloquecer Probarlo otra vez es lo que me llama y es algo de ti Ven quieta, dejaste pasión clavada y vía, ven y contágiame Dame otra noche de pasión, otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy y repetirlo contigo me llaman Y seguí buscarlo hoy, no vas profundo dentro de mi alma Dame otra noche y quiero un poco más Deseo otra vez, soy arte de nuevo Señor, el aplauso para Tony Solo otra vez, quiero volver Estar en tu cuerpo acariciando tu piel Solo otra vez, quisiera volver Una vez más te lo pido Dame otra noche de pasión, otro momento de esos que no acaban Se quedan en mi boca hoy y repetirlo contigo me llaman Tus gemidos ganaron hoy, no vas profundo dentro de mi alma Dame otra noche de pasión, otro momento de esos que no acaban El bordeo es nuevo. El bordeo es nuevo. El bordeo es nuevo. El bordeo es nuevo, está bueno. No, estoy muy bien. Qué que dice. Esto está duro. Rugo de 19. Es muy joli. Las Birdie. No, no hay rumbo. 2019, 18 está ocupado ya. El marazón, el cantado. Eso se ve, el cantado. Ay, es 2019. Ay, está linda la canción. Muy linda, muy linda. Tienes sentimientos. Y el arreglo está muy lindo. Yo lo escuché hoy muy bien. Y la otra, Bastalla, la actualidad. Está linda, está linda. Bastalla, que yo no lo he escuchado. Bastalla. De arrastrarme por el suelo. De humillarme todo el tiempo. Si no te importa lo que siento. Bastalla. No necesito de tu lástima. Estoy cansado y no soporto más. Seguir viviendo en el infierno de tu crueldad. Te voy a superar con voluntad de acero. Y de las cenizas de este amor voy a levantarme como la de Fénix. Y enfrentar la vida sin temor. Y de las cenizas de este amor. Naceré más fuerte. Naceré un guete. Brillaré muy fuerte. Como el sol. Como el sol. No necesito de tu lástima. Porque me dané. No necesito de tu lástima. Y de las cenizas de este amor. No necesito de tu lástima. No necesito de tu lástima. No me lo conocen. Mauricio, lo conocimos... ...estando bebé como 15, 16 años. No, no, no. En Estados Unidos. Ok. El comenzó a visitar... ...estando un muchacho... ...15 años por ahí. 15, como 15 años. Pero este hombre canta como si fuera... ...casi como si fuera... ...homero. Oigan. Tiene una banda excelente. Cuando yo lo conocí, él no sabía tocar guitarra. Nada. Él aprendió lo primero conmigo. Con Luis. Que sigue así, que está, mire. Excelente. Definitivamente, ojalá que fuera... ...y que lo van a aplaudir ahí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Que alegra, hombre. Porque él es joven. Puente que para abajo. Que se le venga. Que más? Cantabozas tuyas? Sí, cantabozas tuyas. Cantabozas tuyas.